Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Cocina con Jessy. El día de hoy vamos a preparar camarones al ajillo. Para nuestra receta vamos a necesitar pocos ingredientes. Camarón, ajo, yo ya lo tengo ya picadito, cebolla, pimienta, sal, mantequilla, perejil y poquito de zumo de limón y sobre todo unos verdes que ese va a ser el acompañamiento de los camarones. Para nuestro siguiente paso vamos a agregar la mantequilla. La vamos a dejar a fuego muy lento. Vamos a esperar a que se derrita nuestra mantequilla. Vamos a bajar un poquito más la llave para que no se nos vaya a secar. De ahí le agregamos los ajos. Vamos a reflitear un poquito. Vamos a entreverar. Llama bien baja. Hasta eso esperamos a que coja un poquito de color el ajo. Nuestro siguiente paso va a ser agregar la cebolla. La cebolla puede ser a gusto de ustedes. Le pueden agregar cebolla perra o cebolla colorada. Yo esta vez le voy a agregar cebolla colorada. El siguiente paso va a ser agregar los camarones. Lo que tanto nos gusta. Los vamos a dejar ahí por unos pequeños minutos. Y le agregamos un poquito de sal a gusto de ustedes. Y pimienta. Tienen que quedar doraditos. Tampoco les vamos a dejar que cocinen. Se cocinen mucho. Unos 3 minutos. Dos, cuatro minutos por ahí. Nada más. Cuando ya veamos que los camarones han cogido otro colorcito, le agregamos el zumo de limón. Vamos a subir un poquito la llama para que se nos cocine. Tampoco le vamos a subir mucho porque después se nos puede pegar el ajo. Bueno, nuestros camarones ya están listos para emplatarlo. Ahorita vamos a hacer unos patacones para que sean los acompañantes de nuestros camarones al ajillo. Listo mis amigos. Ya están nuestros camarones al ajillo con unos acompañantes deliciosos patacones. Bueno, ahorita le vamos a agregar perejil. Una pizca de perejil. Ya. Ahí sí. Y sobre todo nuestro acompañamiento. Un delicioso jugo de maracuyá. No te olvides de suscribirte, darle like y dejar tu comentario para qué receta quieres que haga en el siguiente video. Y así me ayudaría mucho más a crecer en mi canal. Gracias. 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 Gracias.